En la Escuela Portugal de Punta Arenas, durante este martes se desarrollaron las audiciones para el Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, a realizarse el 18, 19 y 20 de octubre. Jóvenes de primero básico a cuarto medio de colegios municipales, particulares y subvencionados, tuvieron la oportunidad de participar. Yo creo que nos va a ir bien, tengo toda la fe y me gusta que se creen este tipo de instancias porque es un momento como para compartir más acá, sobre todo a la gente que nos gusta como este tipo de la música y todo. Nosotros llevamos hartos años como viniendo, entonces yo creo que nos va a ir bien, igual la competencia está súper como nivelada, así que ojalá igual les vaya bien a todos. Yo creo que es súper importante porque igual al final van pasando las generaciones y a veces igual se va perdiendo esto, entonces es importante como llevarlo todos los años. En esta ocasión diversos grupos pisaron el escenario para intentar clasificar. Bueno, fueron alrededor de 32 grupos en la jornada de hoy y además tenemos que sumar después los que vienen por la vía de la convocatoria nacional del género inédito, que ahí tenemos la otra clasificación donde nos sorprende la parte creativa de los estudiantes. Este miércoles se darán a conocer los grupos clasificados para participar de esta trigésima versión del festival.